Hola chicos, soy Xenon, lo hicimos otra vez Esta vez vamos a poner un poco de música Bueno, eso quiero editarlo A ver, batalla Ok Lo intentamos 3, 2, 1, BOOM Reconnaxion Hay un problema Mi video más famoso tiene 400 no sé qué vistas Y no se han suscrito Suscríbanse Si no, no lo voy a hacer Hijos de la Hijos de la mañana No manches Oh ¿Cómo que agarré un chile? No me di cuenta Uno sí lo me di cuenta El otro no me di nada de cuenta Una estrella El pan verde De mi hermano Ah, carnicita A ver si de verdad es mexicano este A ver si de verdad es mexicano como yo Oh my god No, los mexicanos no comen Eso Eso Eso, vamos Porque tiene más carne que nada No, la shop no Carne y chile es mejor que tomate Un chile Un chile ¡Hala! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh my god! ¡Hala! Y Nada más Un poquito chile ¡Qué exagerado! ¡Ja! ¡Di, di, di, di! Ya con eso se Poppy Plain Time Por eso Por eso Lo tengo Porque Poppy Plain Time Está de moda Y tiene Amungus ¿Vareaste? El que no pudimos jugar Porque soy tonto One, two, three, four Un chile Y enernico Y enernico One, two, three, four Un chile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!